Hola niños, ¿cómo están? ¿Les ha gustado viajar en lectoescritura? ¿Están contentos con estos viajes? Bueno, pues el día de hoy, ¿qué creen? Les tengo preparado algo padrísimo. ¿A dónde creen que vamos a viajar? Vamos hasta San Diego. Vamos a ir al zoológico. ¿Están listos? ¿Ya vieron que vengo muy preparada? ¿Qué tal ustedes? ¿Ya tienen todo listo para nuestro viaje? ¡Comenzamos! Muy bien, vámonos de viaje. En lectoescritura, hoy, como les comentaba, vamos al zoológico de San Diego. Estamos nosotros aquí. Estamos en Chihuahua. Y estamos a punto de iniciar nuestro viaje en nuestro avión hacia... ¡El zoológico de San Diego! ¡Muy bien! Ya llegamos al zoológico. Estamos en la parte de atrás. Estamos en la parte más bien para iniciar nuestro padrísimo viaje para ver a todos esos animalitos que tenemos preparados para el día de hoy. Espero que les guste mucho nuestro viaje para que podamos escribir. Acuérdense que todo esto nos va a ayudar para seguir escribiendo con distintos temas. ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, vamos a ver el día de hoy, ¡coalas! Sigan la lectura conmigo, por favor. ¡Elefantes! ¡Pandas! ¡Pandas! Y vamos a ver hipopótamos. ¡Muy bien! Pues, ¿qué les parece si empezamos con los koalas? ¡Ya estamos en nuestro jeep! ¡Ay, qué bello koala! ¡Y son pequeños como ustedes! ¿Ya vieron? ¡Qué hermosos! También está aprendiendo a trepar. Está aprendiendo muchas cosas que le están enseñando. ¿Sabían que los koalas comen eucalipto? Y cuando van al baño también huele a eucalipto. Ellos duermen en árboles. Ellos siempre están arriba. ¿Les gustó? ¿Les gustó ver a esos pequeños koalas? ¡Padrísimo! Ahora vamos para otro lugar. ¿Qué les parece si vamos a ver a los elefantes? ¡Ya está aquí nuestro jeep esperando! ¡Vámonos! ¡Ya vieron! Tenemos a unos invitados preciosos. Más bien nosotros estamos en su casa. Estamos ahorita en la casa de estos bellos elefantes. Hay una pequeña elefante que se llama Mitahaya. Significa en su ajili regalo de los dioses. Es la pequeñina que anda ahí. ¿Sabían que los elefantes son vegetarianos? A ellos les gusta comer hojas y plantitas. Y tienen una memoria muy privilegiada. ¿Ya vieron que esta pequeña elefantita está haciendo travesuritas? Anda jugando con su mami. Y con sus amigos. Ella está aprendiendo todas las cosas para ser una elefante grande. Así como ustedes que están aprendiendo muchas cosas. Ella aprendió a caminar. Aprendió a comer. Aprendió a andar en los mismos lugares que su familia. Ella no aprendió a leer y a escribir, pero los humanos sí. ¿Verdad? Miren cómo está comiendo. ¿Qué les gusta de esta pequeña elefantita? ¿Ya vieron que tiene unas orejas muy grandes? ¿Les gusta el zoológico, niños? ¿Se están divirtiendo? Muy bien. ¿Les gustó ir a ver a los elefantes? ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cosas aprendemos de estos pequeños animalitos? Bueno, pues seguimos en este hermoso zoológico. ¿Y qué les parece si ahora vamos a visitar a los hipopótamos? Esta es otra de las palabras que estamos aprendiendo el día de hoy. Yo ya tengo aquí a nuestro jeep y estamos a punto de iniciar nuestro viaje. Ya casi estamos echando a andar nuestro jeep. ¡Ay, qué hermosas! Son unos hipopótamos. ¡Qué bellos! ¿Ya vieron que es un baby hipopótamo? Está pequeño. Es así también, un niño como ustedes. Ellos, nosotros ahorita estamos en un zoológico donde estamos viendo a los animales, así como son ellos, donde viven, en sus hábitats, no están enjaulados. Estos animalitos están siendo protegidos. Están como en sus casitas. Están aprendiendo todo lo que aprenderían si estuvieran en otro lugar. Están siendo cuidados. ¿Sabían que la mandíbula de los hipopótamos es de las más fuertes? Y este bebé que están viendo acaba de nacer en este zoológico de San Diego. Este baby hipopótamo se llama Fiona. Fiona, es una hembra. ¡Qué hermosa! ¿Ya vieron que está aquí en el agua con su mamá? ¿Qué le va a enseñar su mamá a hacer? La está enseñando a nadar. ¡Ya sabe nadar! Está aprendiendo tantas cosas. De los pequeños hipopótamos. Ella está aprendiendo a ser un hipopótamo. Y está aprendiendo tantas cosas así como ustedes que también están aprendiendo a leer y a escribir y a muchas otras cosas que diariamente aprenden. ¡Qué encantadora hipopótamo! ¡Qué preciosa Fiona! ¡Qué bella! ¡Qué bello! ¡Qué bellos hipopótamos! ¿Verdad? ¿Les encantó? ¿Les gustó mucho ver a Fiona? Bueno, pues muy bien. Yo ya estoy lista para ver a estos pequeños animalitos, a los pandas. Yo ya tengo el kit puesto y estoy lista para comenzar nuestro viaje. Bueno, pues ahorita estamos visitando la casa de estos hermosos panditas. Son también unos niños. Son unos... Bueno, no niños, pero son chiquitos. No son pandas adultos. Son unos pandas pequeños. Todavía les falta crecer. Pero vean cómo se divierten. ¿Ya vieron que se divierten igual que ustedes? También ellos. Se deslizan por un resbaladero hecho para ellos. Ellos están felices divirtiéndose. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¿Les gusta deslizarse en los resbaladeros a ustedes? Bueno, pues a estos pequeñines también. ¿Ya vieron? Son así un grupo de panditas. ¿Ya vieron cuántos colores tienen? Tienen dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Me pueden decir? Muy bien. ¡Qué maravilloso! ¿Les están gustando estos animales preciosos? ¡Ello se divierte! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Pues qué divertido es! ¡Estos pequeños! ¡Muy bien! ¡Ya andamos por otro lado! ¡Seguimos caminando en este hermoso zoológico! ¿Y saben qué? Para terminar de ver todos los animalitos, ¿qué les parece si vemos a otros pequeños? Son unos animalitos pequeños que también están aprendiendo a hacer muchas cosas. ¿Quieren ver unos poquitos de ellos? ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Es un chita! ¡Es un pequeño chita! ¡Y este es una iguana! ¡Ay! ¡Qué hermosos! ¡Qué bello! ¡Son todos pequeños! ¡Es un chita con sus amigos! ¡Este es una pequeña! ¡Un pequeño rinaceronte! ¡Ay! ¡Qué bellos! ¡Qué hermosos! ¡Todos ellos son pequeños! ¡Son tan bien como ustedes! Ustedes son los más grandes de kinder, pero todavía no son adultos. Todavía son pequeños como ellos. Este es un pequeño tigre. ¡Qué hermosos! ¡Y juegan así como a ustedes les gusta jugar! ¡Miren una pequeña jirafa! ¡Qué hermosa! ¡Va con su familia! ¡Qué hermosos! Pequeños hipos. ¡Y los hipopótamos! ¡Qué hermosos! ¡Qué hermosos! ¡Todos ellos son así como ustedes! ¡Están aprendiendo! ¡Qué hermosos! ¡Hay que cuidar nuestra naturaleza! ¡Para que ellos puedan seguir viviendo! ¡Qué hermosos! ¡Un abrazo a todos los animalitos! ¡Qué hermosos! Bueno, pues ya regresamos aquí. Ya estamos en nuestra clase. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es leer zoológico, que fueron algunas de las palabras que aprendimos. Vamos a escribir las letras. Vamos a escribirlas dos veces. ¿Se fijan dónde se escriben? En el puntito de arriba de la palomita. Y siempre vamos a poner un puntito entre las palabras. Vamos a hacer la letra lo más bonito que podamos, porque acuérdense que estamos aprendiendo a leer y a escribir. Vamos a escribir cada una de estas, que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Las vamos a escribir dos veces cada palabra en nuestro cuaderno de lectoescritura. Hay que respetar los cuadros que separan a una palabra y a otra, ¿ok? Y vamos a tratar de hacer nuestra letra muy bonita. Cuando terminemos, podemos ir a la parte de nuestro diario. Y podemos hacer algo así en nuestro diario zoológico de San Diego, porque este fue el viaje que hicimos el día de hoy. Vamos a poner, ¿qué animal nos gustó más? Y podemos contestar estas preguntas para poner en nuestro diario. ¿Cuál fue el animal que te pareció más interesante? ¿Qué estaban haciendo los animales? ¿Qué te sorprendió? Estoy segura que muchas cosas te sorprendieron. ¿Y qué aprendiste hoy? Bueno, pues este viaje al zoológico se ha terminado. Espero les haya gustado mucho. ¿Y qué creen? Para nuestra próxima clase tenemos un viaje padrísimo. Vamos a ir a Disney. Pero es un secretito, ¿ok? Que tengan muy bonito día y disfruten su clase. Les gustó su viaje, regresé para ver si ya habían terminado. Pues estoy checando y... Algunos de ustedes ya terminaron. Me da mucho gusto. Espero que hayan disfrutado mucho las actividades del día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!